hola chicuelas y chicuelos os presento un vídeo pues relativamente original con respecto a lo que estamos acostumbrados a subir en el canal pero es que bueno la gente de demon video games hemos considerado interesante para mantener la historia del videojuego y la deep mind mente profunda de internet pues publicar el contenido completo del videojuego camare para quien no lo sepa del remake y homenaje al original de konami para msx1 de nightmare y aunque está por confirmar también es posible que sea con algunos títulos más pero bueno en este caso es el vídeo del camare y esto porque cuáles son motivos que nos empujan a esto es la cosa es que a poco que lo parezca los juegos que se hacen en demon video games pues tienen un trabajo detrás no son triple a pero tienen triple de amor de constancia y de esfuerzo por nuestra parte son títulos desarrollados por dos personas principalmente más la figura de un músico que suele variar según el título y esas personas poco reconocidas también que tan importantes son como los beta testers la cuestión que al final el proyecto pues sale adelante principalmente pues de la mano de los cabezones del jurásico jurásico informático que bueno pues que amamos esta profesión y nos gusta pues desarrollar videojuegos no nos gusta entonces toda esta dedicación todo este trabajo pues hemos considerado que al menos por nuestra parte no dejar constancia en formato vídeo no para que todo el mundo pueda verla tenga o no tenga juego o quiera o no quiera y bueno ahí estará en mi historia de youtube camare fue el primer proyecto de demon video games así que como anécdota el primero el puestaletazo de lo que serían al final pues un montón de títulos que no son poco los que hemos hecho así que este proyecto además de ser un remake del homenaje de nuestro videojuego favorito de msx también es un proyecto que guardamos con especial cariño pues nada ya os he dado a la turra un ratico ahora ha disfrutado del compañero dando cera a cientos de enemigos y nada aviso he cuidado que aviso que está juego completo y al final incluido y todo como que está todo si tienes el juego y tu intención era descubrir estas cosas por tu cuenta ignora el vídeo pasa de él y nada aprovecha esa oportunidad única de tener un cámara entre sus manos así que nada señoras y señores disfruten y nos vemos en un próximo vídeo pronto llegan más cositas que enseñar y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.